¿Cuántos dólares puedo depositar en mi cuenta bancaria sin tener que declarar nada? En sí, no es que hay un monto determinado de dólares que se pueden depositar sin declarar, sino que siempre tenemos que tratar de tener los justificativos de ingresos para poder justificar ese dinero y que no sea tratado como ilegal. Pero teniendo en cuenta la parte bancaria, cada banco en particular hace un perfil específico de cada cliente para así digamos que facilitar los trámites y esto lo hace teniendo en cuenta diferentes factores como por ejemplo la cantidad de operaciones realizadas en el banco, los ingresos declarados previamente, entre otros y de esa forma establece digamos que un límite virtual sobre la cantidad de dólares que esa persona puede depositar sin tener que declarar, entre comillas, el origen de los fondos para el banco. Por ejemplo y para que se entienda, si una persona suele comprar y retirar mil dólares por mes comprados en el mercado MEP por ejemplo y tiene la cuenta hace muchos años en ese banco, un depósito de 5 mil dólares podría ser normal, entre comillas, ya que sería un ahorro de 5 meses. Pero si por ejemplo un monotributista que suele comprar u operar 200 dólares mensuales hace un depósito de 30 mil, 40 mil o 50 mil dólares, esto es sospechoso para el banco y entonces es ahí donde pide el justificativo de ingresos. Por tal motivo se suele aconsejar hacer depósitos recurrentes e ir aumentando de a poco cada mes. Por ejemplo empezar depositando 100 dólares y al mes siguiente 200, al siguiente 400, al siguiente 800 y así sucesivamente para ir generando un buen perfil dentro del banco. Así vamos expandiendo de a poco nuestro límite. La idea en sí no es no declarar, sino evitarnos todos los trámites. De esta forma si hacemos un depósito de manera regular de mil dólares que cada vez que depositemos mil dólares no nos pidan toda la documentación sino que directamente el depósito entre porque es una operación regular. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la AFIP establece un límite de 200 mil pesos argentinos por mes por el cual no se requiere justificar el origen de los fondos. En el caso de los dólares depositados se los convierte a pesos utilizando únicamente el valor oficial para el cálculo. Pero es importante tener en cuenta que esos 200 mil pesos argentinos se aplican a todas las transacciones realizadas por cada contribuyente durante el mes calendario. Ingresos de dinero, transferencias, depósito de dinero, plazos fijos, etc. Independientemente de la entidad financiera en la que se haya realizado la operación. Esto significa que si por ejemplo realizas una transferencia de 150 mil pesos en un banco y se te depositan 50 mil pesos en otro banco o en una billetera virtual ambos montos se suman por lo que estás al límite del régimen de información. Hay que tener en cuenta entonces que por más que el banco no te pida comprobantes porque vos ya tenés cierta regularidad, cierta constancia o manejas determinados montos AFIP sabe de tus movimientos. Recordá que no se te pida documentación en el banco no quiere decir que AFIP no sepa o el banco no informe tus movimientos. Es simplemente que te agilizan el trámite. ¿Cuántos dólares puedo depositar en el banco? No existe un mínimo ni un máximo para depositar dólares siempre y cuando los mismos provengan de operaciones legales y tengamos los comprobantes. ¿Cómo puedo depositar dólares en mi cuenta en Argentina? Si tenés dólares en efectivo solamente tenés que acercarte a una sucursal, a la sucursal de tu banco y los depositamos por caja o por cajero, depende del banco. Si los tenemos en otro banco local, basta con hacer una transferencia bancaria. Si los tenemos en un banco en el extranjero, debemos pedir a nuestro banco el código SWIFT para hacer la transferencia internacional. Si los tenemos en un broker o exchange local, simplemente ponemos nuestros datos bancarios personales. Si los tenemos en un broker o en un exchange en el exterior, es preferible transferir ese monto a un banco en el exterior y de ese banco a nuestro banco local. En el caso de los exchanges de criptomonedas internacionales, podemos transferir a un exchange local y de ahí a nuestro banco local. ¿Cómo puedo justificar un depósito en dólares? Para justificar un depósito en dólares, se pueden presentar diferentes tipos de documentos. Existen muchos, pero veamos los más comunes. Número 1. Factura. Esto es en el caso de que realices facturas en dólares. Este digamos que es el mecanismo más sencillo si es que vendimos en dólares. Solamente con presentar la factura ya nos habilitan sin ningún problema. Es uno de los mecanismos más sencillos porque directamente justifica el ingreso de fondos. Si vos ingresas mil dólares y tenés una factura por mil dólares, directamente te habilitan el ingreso del dinero. Es muy sencillo si tenemos una factura. Número 2. Documentación que respalde la compra de dólares. Por ejemplo, el boleto de compra-venta en la bolsa de valores cuando compramos dólar MEP o los boletos de compra de dólar ahorro cuando lo compramos en el banco. Es importante pedir siempre a nuestro broker todos los comprobantes y guardarlos para poder hacer los depósitos en nuestro banco. En caso de que sea nuestro propio banco quien nos da la opción, ya sea de dólar MEP o de dólar ahorro, no vas a tener problema porque estás depositando en tu mismo banco. El problema surge cuando haces la operación en otro banco o cuando haces la operación en un broker. Si, por ejemplo, compras en un broker dólar MEP, el banco te puede pedir el comprobante si el monto supera tu límite. Entonces, lo más sencillo es si operas dólar MEP en un broker, pedís los comprobantes y listo. En caso de que hagas dólar MEP de manera manual, simplemente mostrás los comprobantes de compra y de venta y listo. Es exactamente lo mismo. Te digo esto porque muchos brokers tienen la opción de dólar MEP simplificado. Así que es una forma muy sencilla de demostrar que vos compraste dólar MEP. En el caso del dólar ahorro lo vas a comprar en un banco, por lo que simplemente tenés que mostrar el comprobante que te dio ese banco en caso de transferirlo a otro banco. Número 3. Documentación que certifique un ingreso en dólares, como puede ser un boleto de venta de un inmueble o de un vehículo automotor. Este es otro documento que no suele generar muchos problemas, ya que es una venta de un bien en dólares, por lo que si vendemos un auto en, no sé, 5.000 dólares, 10.000 dólares, el boleto de compra-venta va a decir 5.000 dólares o 10.000 dólares y va a ser muy, pero muy fácil el ingreso. Exactamente lo mismo en el caso de vender un inmueble, teniendo siempre, lógicamente, el boleto de venta. Ahí está la clave. Teniendo ese documento va a ser muy, pero muy fácil ingresar esos dólares. Número 4. Declaratoria del heredero. Esto es en caso de herencia, lógicamente. Acá puede haber ciertas complicaciones, por lo que es importante contar con toda la documentación completa. Número 5. Certificado de donación. Acá también es muy sencillo, porque si nos donaron 1.000 dólares, vamos a depositar esos 1.000 dólares. Número 6. Averes jubilatorios. Este es el caso de una persona que cobra una jubilación proveniente del exterior. Es muy simple, solamente tenemos que presentar el recibo de averes jubilatorios. Número 7. Certificado de fondos emitidos por un contador público. Esta es otra forma muy utilizada, principalmente si nos dan muchas vueltas en el banco. Suele ser un mecanismo para liberar los fondos rápido, ya que el contador es quien se encarga de verificar que esté todo correcto de manera muy acelerada y lo certifica. De esa forma, los fondos pueden ingresar sin ningún problema. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado este video. Y no te pregunto, ¿has tenido algún problema a la hora de depositar dólares? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.